Un lindo día para todos nuestros oyentes donde quiera que te encuentres en cualquier lugar de la tierra y hoy continuamos con el fruto del Espíritu Santo que es la templanza o el dominio propio así que vamos a permitir que el Espíritu Santo se continúe moviendo en nuestras vidas esta semana dice la palabra del Señor en primera de Corintios capítulo 9 versículo 25 en adelante todos los deportistas se entrenan con mucha disciplina ellos lo hacen para obtener un premio que se echa a perder pero nosotros en cambio por uno que dura para siempre yo te quiero invitar para que tú que comenzaste algo lo termines no podemos comenzar algo y dejarlo a la mitad del camino si tú te propusiste adelgazar y tener control para hacer el ejercicio que te has propuesto en tu corazón y levantarte temprano tienes que tener dominio propio y seguir en el esfuerzo corriendo y haciendo lo que tú tienes que hacer por el bien tuyo entonces este poder que nos da el Espíritu Santo es en el poder de él no en nuestro poder pero tienes que esforzarte versículo 26 en adelante dice así que yo no corro como quien no tiene meta no lucho como quien da golpes al aire más bien golpeo mi cuerpo y lo domino no sea que después de haber predicado a otros yo mismo quede descalificado que todo lo que hagamos o hablemos no solamente sea de palabras sino de hechos que así como dirigimos y exhortamos a otros nosotros seamos los primeros en que nos exhortemos a nosotros mismos y sigamos corriendo con la presencia y la unción del Espíritu Santo hasta llegar a la meta que él ha propuesto tú lo puedes hacer así que ánimo porque Dios está contigo vamos a orar ahí donde te encuentras Señor te damos gracias este día ponemos en tus manos esta semana y la consagramos para ti declarando la soberanía la presencia del Espíritu Santo de Dios para que tome el control de todas las áreas de nuestra vida y nos ayudes Espíritu de Dios a ser disciplinados a tener dominio propio que todo lo que comencemos lo podamos terminar Espíritu de Dios en tus manos dejamos nuestras vidas y las de nuestras familias declarando que tú estás con nosotros Señor y que tú tienes el control de cada persona que nos escucha en el nombre de Jesucristo de Nazaret Amén muchas bendiciones donde quiera que estés y un feliz lunes